Estoy feliz de presentar a nuestro invitado, al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Señor presidente, buenas tardes. Siempre esperamos su visita con impaciencia, pero este año la impaciencia ha sido aún mayor. Tenemos muchísimos temas que discutir, el foro ha sido dedicado al tema del orden mundial, cómo está cambiando y, sobre todo, quién es el poder en el mundo, quién dirige al mundo y si lo puede hacer. Pero lo estamos debatiendo como observadores, pero usted es poder, así que compartan, por favor, su opinión. Adelante. Muchísimas gracias, estimados participantes de la sesión plenaria, señores y señoras, amigos. Yo estudié las discusiones que transcurrieron anteriormente, muy interesante, mucho contenido y espero que no se arrepientasen de llegar a Rusia. En la plataforma del club de discusiones de Valdai, muchas veces hablamos de los cambios que ya sucedieron y están sucediendo en el mundo. Por lo tanto, la degradación de institutos mundiales y también el cambio hacia las denominadas reglas inventadas por todos, conocemos por quién, en qué se basan esas reglas, en qué se basan esas reglas que contienen y a juzgar por todos, solamente hay una regla, los que tienen poder, estoy hablando del poder global, y quieren vivir sin reglas con impunidad y esas son las reglas de las que nos siguen hablando. El valor de las discusiones de Valdai es que aquí se escuchan varias valoraciones y pronósticos y la veracidad de esos pronósticos está demostrada por la vida. Se ve cuán correctas eran nuestras discusiones en los años anteriores, vemos el desarrollo según el escenario negativo de que hablamos durante nuestras sesiones anteriores y se aumentaron y se aumentaron estos sucesos, no solamente en el ámbito político, sino también económico y el sector humanitario. En el denominado occidente no hay ninguna unidad, naturalmente es un sistema complejo, pero digamos que ese occidente a lo largo de los últimos meses tomó una serie de pasos hacia una escalada, siempre apuestan por una escalada, había la guerra en Ucrania, las provocaciones alrededor de Taiwán, y la destabilización de los mercados de alimentos. Lo último sucedió, no a propósito, pero como producto de una serie de errores de que ya hablé. Y como vemos también la destrucción de los gasoductos europeos, somos testigos de todos esos sucesos tristes. El poder sobre todo el mundo es lo que apuesta Occidente, pero claro que este juego es peligroso y sucio. Rechazan la soberanía de los países y los pueblos, sus particularidades y no toman en cuenta sus intereses. Directamente no hablan del rechazo, pero eso es lo que hacen en realidad. Nadie, además de los que formulan esas reglas, no toman parte en esos sucesos. Los demás deben someterse. Nosotros trabajamos para construir el sistema de seguridad, pero el año pasado nuestra propuesta fue rechazada, pero no se puede quedar de los brazos cruzados, habrá consecuencias. La crisis ha adquirido un carácter global y afecta a todos. Aquí no tenemos ningunas ilusiones. Ante la humanidad hay dos caminos, seguir acumulando la carga de problemas, o todos juntos buscar soluciones no ideales, pero las que funcionan, para construir un mundo más estable y seguro, yo creo en este poder de cordura, porque estoy seguro de que habrá muchos focos del mundo multipolar y Occidente tendrá que hablar con nosotros. Y en este respecto, quiero trazar las direcciones más importantes para nosotros. Los sucesos actuales eclipsaron los problemas climáticos. Las cuestiones ecológicas no están en el primer plano, pero no han desaparecido, solamente están aumentando. Una de las consecuencias peligrosas de eso es la reducción de biodiversidad en la naturaleza. Y ahora paso al tema principal de nuestra sesión. Pero acaso la diversidad social, política, de civilizaciones es menos importante? La simplificación y eliminación de todas las diferencias es el concepto principal en Occidente, sobre todo la desaparición del potencial creativo de Occidente, bloquean el desarrollo de otras naciones. Aquí hay intereses de imponer sus estereotipos, unificación. Nuestros oponentes tratan de aumentar los mercados para vender sus productos y al fin y al cabo eso es primitivo. Occidente dice que solamente su cultura debe ser universal, eso lo dicen directamente e indirectamente y de esa manera se comporten, insisten en eso. Los hechos reales de su política demuestran que insisten en eso y quieren que todos los demás acepten esas reglas. Por ejemplo, en los años 1970, Solzhenitsyn dijo que ellos están ciegos de su supremacía y creen que todas las regiones del mundo deben alcanzar el nivel de los países de Occidente y no ha cambiado nada. Y esta calidad de los ciegos no ha desaparecido. El carácter colonial de la política de Occidente se ha vuelto muy fea. ¿Qué quiero decir al respecto? La seguridad en su política resulta en que quieren destruir a todos los que no están de acuerdo. Hay que pensar en eso. Incluso durante la guerra fría, durante la cima del conflicto, nadie ni siquiera pensaba en la cancelación de la cultura, del arte de otros pueblos. Nadie pensaba en ello. Claro que traducían ciertas restricciones a los lazos deportivos, artísticos y otros. Pero a pesar de todo, los líderes sabidicos estadounidenses se daban cuenta de que hay que tratar con mucho cuidado esas esferas, respetando a sus oponentes, a veces aprestando algo, para por lo menos preservar la base de las relaciones sanas. Pero ¿qué está pasando ahora? En su tiempo, los nazis llegaron a la idea de cancelaciones, la denominada cultura de cancelación, y ya hablamos en muchas ocasiones de ello, la cancelación de cultura elimina todo lo creativo y no permite el desarrollo del pensamiento libre ni política económica. La ideología liberal se ha cambiado mucho, y si originalmente el liberalismo percibía la libertad de una persona como algo, un concepto cuando la persona podía hacer lo que quería, ahora dicen que la sociedad abierta tiene enemigos y la libertad de esos enemigos debe ser limitada o incluso cancelada. Y ahora han llegado a lo absurdo, dicen que cualquier punto de vista alternativo es propaganda y una amenaza para democracia. Todo lo que sale de Rusia son contubernios del Kremlin. ¿Acaso somos todopoderosos? Cualquier crítica dirigida contra nuestros oponentes se percibe como la mano del Kremlin. Es un disparate. Deben pensar con la cabeza y exponer un punto de vista interesante y conceptual. No se puede culpar solamente al Kremlin. Ya en el siglo XIX todo esto fue pronosticado por el escritor Dostoyevsky. Por ejemplo, uno de esos personajes describió el denominado futuro brillante. Y lo cito. Yo saliendo de la libertad no limitada, yo llego a la despotía no limitada. Eso es a lo que llegaron nuestros oponentes occidentales. Otro personaje también dijo que la delación, espionaje, que todo eso significa que la sociedad no necesita competitividad. Incluso a Shakespeare lo critican. Eso es a lo que llegaron nuestros oponentes occidentales. Eso es la cultura de cancelación. Y lo voy a decir sinceramente que agradezco a mis ayudantes que encontraron estas citas. Claro que la historia va a poner a todos los puntos sobre ellos. Las obras de los grandes pensadores vencerán sobre los que se perciben como tales. Ahora, nadie va a recordar en unos años sus nombres, pero Tchaikovsky, Dostoyevsky y Bushkin permanecerán. Precisamente la unificación, la monopolización económica, financiera, la eliminación de cualquiera de diferencias era la base del colonialismo occidental y la meta era consolidar su dominio en la política y economía internacional. Y querían apoderarse de los recursos financieros, recursos humanos de todo el planeta y hacerlo todo bajo el pretexto de la interdependencia global. También quiero recordar al señor Genoviyev, vamos a celebrar el aniversario número 100 de su nacimiento. Él decía que la civilización occidental para sobrevivir, y lo cito, necesita a todo el planeta como entorno, como su hábitat. Y eso es lo que quieren, es así. Y también en este sistema Occidente ya lleva la delantera porque él mismo desarrolló todos los mecanismos y conceptos, como los conceptos de que siguen hablando. Es un agujero negro y cuando otros países empezaron a sacar provecho de la globalización, estoy hablando sobre todo de los países asiáticos, Occidente canceló algunas reglas, por ejemplo, los principios sagrados del mercado libre, la competitividad y también el derecho a propiedad. Todo eso olvidaron por completo. Cuando eso se volvió no provechoso, entonces lo cancelaron los ideólogos y políticos occidentales a lo largo de muchos años decían que no había alternativas para la democracia, pero hablaron de la democracia, del modelo occidental, la democracia. Y todos los demás modelos fueron rechazados con soberbia. Ese es un modelo que desde hace mucho tiempo fue formulado. Y hoy en día la mayoría aplastante de la comunidad internacional requiere democracia y rechace la dictadura de un grupo de países. Es una muestra verdadera del poder del pueblo. En realidad, si son demócratas, entonces deberían solidar todas esas iniciativas, pero no Occidente lo nombra como actos contrarios a la democracia. Ellos imponen boicots, también revoluciones de color, y una de estas iniciativas también llevó a la tragedia en Ucrania en el 2014. Ya han perdido los estribos. Mataron a Suleimani, el general iraní, por ejemplo. Había muchas opiniones sobre Suleimani, pero es un representante oficial de Irán. Ellos confirmaron la matanza. ¿En qué mundo vivimos? Washington, como siempre, llama el orden mundial actual como liberal, pero en realidad cada día este orden multiplica caos y se pierde incluso tolerancia, incluso hacia otros países de Occidente que quieren mostrar su independencia. también imponen sanciones sin vergüenza contra sus propios socios y ellos a su vez están de acuerdo. Por ejemplo, los propuestos de los legisladores húngaros sobre los valores cristianos fueron percibidos como una diversión enemiga. y como lo vamos a entender, hay varias opiniones, pero en Rusia a lo largo de miles de años hay varios valores y no vamos a concelar ni valores cristianos, ni musulmanos, ni judíos. solamente hay que respetarnos unos a otros en una serie de regiones y lo sé, la gente junta celebra las fiestas cristianas, judías, musulmanes y lo hacen con mucho placer, pero ahí no. Solamente podían discutirlo. Es muy sorprendente. Sin exageraciones, es una crisis de doctrina del modelo estadounidense. No tienen perspectivas positivas de desarrollo y no tienen nada que ofrecer al mundo. Estoy segura de que la democracia verdadera presupone que todo pueblo, y lo quiero subrayar, puede elegir su propio camino, su propio sistema político y social. Si Estados Unidos, la Unión Europea tiene ese derecho, sin duda alguna, otros países del Golfo Pérsico, de los países asiáticos, también tienen esos derechos. Nadie puede dictar a nuestro pueblo lo que debemos tomar como base de nuestro desarrollo. El monopolio occidental resulta en que hay más modelos en el mundo que son más atractivos y esos modelos van a desayorarse. Por ejemplo, los polidólogos estadounidenses, especialistas, lo escriben directamente, pero sus políticos no les escuchan, pero no pueden sino ver esas ideas expuestas en las revistas políticas, también en discusiones. El desarrollo debe transcurrir en el marco de diálogos, tomando en cuenta varios valores de civilización. es que varias civilizaciones tienen sus conceptos, pero todas ellas reconocen la esencia espiritual del ser humano. Es importante tomar en cuenta el fundamento común sobre el que podemos construir nuestro futuro. Los valores tradicionales no es una lista fija de puntos que debe ser compartida por todos. La diferencia ya sé en que son muy particulares y se basan en la historia, la experiencia histórica de cada comunidad. No se puede imponer estos valores, hay que respetarlos y tratarlos con mucho cuidado. Cada pueblo lo elegía a lo largo de muchos años y la mayoría de la humanidad comparte ese punto de vista porque las comunidades asiáticas, latinoamericanas, euroasiáticas son la base de la civilización mundial. se debe respetar esos valores en los intereses de cada uno y cuando eso no se respeta se convierte en la minoría, por ejemplo, la minoría occidental y hay que respetar los valores de los demás sobre la base de igualdad. Si las élites occidentales piensan que pueden insertar sus valores como por ejemplo una decena de géneros y si quieren imponerlos en otros países que lo hagan pero no pueden exigir que los demás sigan su ejemplo. Esos son sus asuntos internos y Rusia no van a meterse en esas cosas a diferencia de Occidente pero esperamos que el pragmatismo vence occidente junto a otros puntos de desarrollo deben contribuir al desarrollo multipolar. El concepto multipolar es la única oportunidad para Europa de restablecer su soberanía. Lo entendemos todos y en Europa también lo dicen. Hoy en día ese derecho a soberanía es muy limitado. El mundo cuenta con mucha diversidad y los intentos de unificación no resultarán fructuosos. Las aspiraciones a la dictadura la preservación de su dictadura en realidad se convierten en la pérdida de autoridad de Occidente. Un día dicen una cosa y el otro día otra cosa. Hacen lo que quieran. No hay ninguna estabilidad en nada y cómo firmar documentos de qué hablar que podemos esperar. No está claro. Si antes solo pocos países se atrevían a discutir con Estados Unidos, hoy en día es algo normal cuando varios países rechazan las demandas de Washington pese a que Estados Unidos sigue presionando a todos. Es una política errónea y no lleva a ningún lugar. Es su elección. Estoy seguro de que los pueblos del mundo no van a hacer caso amiso a la política de presión y Occidente tendrá que pagar por sus intentos de imponer su política y en lugar de los políticos occidentales yo pensaría muy bien sobre esas perspectivas. Los mismos politólogos y políticos en Estados Unidos lo hacen y lo dicen en el marco de conflictos de presión en Rusia no se considera como enemigo de Occidente. Anglofobia, americanofobia también son formas de racismo como rusofobia o antisemitismo. Hay que darse cuenta de que y ya lo dije como como mínimo hay dos valores cristianos por ejemplo la libertad también compartida por el mundo musulmán y eso lo compartimos con el mundo occidental pero también hay otro occidente cosmopolita agresivo y la dictadura de ese occidente no será aceptada por Rusia nunca será aceptada por Rusia en el año 2000 después de ser elegido presidente lo que enfrenté fue el precio que pagamos por la destrucción de un nido terrorista en el norte de Cáucaso todos aquí son adultos y entienden de lo que estoy hablando eso fue esos fueron los hechos reales el apoyo financiero mediático todos nosotros pasamos por eso occidente no solamente apoyaba a los terroristas en el territorio ruso sino también los fomentaba pero después de la normalización de la situación después del derrocamiento de los grupos terroristas nosotros tomamos la decisión de no enchar el vistazo atrás incluso trabajar con los que han antes se oponían a nosotros colaborar sobre la base de respeto mutuo y pensábamos que esos eran intereses comunes gracias a Dios Rusia sobrevivió todas las dificultades de esos tiempos también venció sobre el terrorismo externo e interno la economía empezó a desarrollarse tratamos de construir nuestras relaciones con los países de occidente proponíamos no ser enemigos sino vivir en paz construir diálogos confianza y nosotros tratamos con sinceridad nos damos cuenta de este acercamiento pero que recibimos en respuesta en esta cada una de las direcciones de cooperación nos dijeron que no la presión creciente fue ejercida contra nosotros pero pero cuál es la meta de esta presión entrenarse solamente claro que no el objetivo es debilitar a Rusia y convertirla en una herramienta de sus propios intereses geopolíticos es una regla universal cada uno debe ser convertido en una herramienta para alcanzar sus metas y los que rechazan esta presión no quieren ser esas herramientas son presionadas con sanciones introducen restricciones económicas también preparan golpes de estado donde sea posible etc y como resultado si nada sale bien entonces la gana de eliminar borrar del mapa político pero no pudieron y nunca podrán en relación con Rusia desarrollar ese escenario quiero añadir que Rusia no desafía a occidente solamente defiende su derecho a desarrollo libre pero nosotros mismos no queremos convertirnos en una fuerza dominante no queremos sustituir el mundo unipolar por un mundo duopolar eso llevaría a nuevo sin salida quiero citar al filósofo Danilewski que pensaba que el progreso no significa que todos avanzan en la única dirección en ese caso el progreso cesaría rápidamente hay que tomar en cuenta toda la variedad de la actividad humana en todas las direcciones ni una civilización puede estar orgullosa de que es la cima del desarrollo solamente la libertad la libertad es lo más principal en desarrollo de los pueblos y las naciones no se puede cancelar la variedad de las culturas y la importancia de ese momento histórico es que todos los gobiernos tienen oportunidades para desarrollo único desarrollo democrático y pensamos que el nuevo orden del mundo debe ser basado en justicia por ejemplo la economía y comercio mundial deben ser más justos Rusia piensa que es inevitable la formación de nuevas plataformas económicas por ejemplo para los pagos deben ser excluidas de las jurisdicciones nacionales también deben ser automatizadas y no dependientes de algún centro de mando claro que eso se puede hacer pero requeriría muchos esfuerzos conjuntos de varios países pero eso es posible también eso nos permitiría evitar abusos en las estructuras de pago mundiales también contribuiría a más seguridad a las transacciones internacionales el dólar utilizado por Estados Unidos como arma desacreditó las instituciones internacionales primero con la deflación en las zonas del dólar y el euro y después se apoderaron de nuestras reservas de oro el pago en las monedas nacionales adquirirá más importancia todo depende de las potencias de los emisores de estas monedas pero seguiremos reforzando esas iniciativas esa es la lógica de la política del mundo multipolar ahora los centros del desarrollo mundial ya tienen las tecnologías de desarrollo en varias materias y en muchas direcciones pueden competir con las compañías transnacionales occidentales tenemos intereses pragmáticos en el intercambio sincero de tecnologías y ciencia la mayoría debe sacar beneficios no solamente algunas compañías pero cuál es la situación actual si occidente vende fármacos y también plantas a otros países exigen que se elimine la farmacéutica nacional si venden equipos industriales entonces se matan el sector industrial nacional de eso me di cuenta en calidad del primer ministro cuando abren comercio con algún país entonces matan a los productores locales de esa manera se apoderan del mercado y de los recursos los países pierden su potencial tecnológico eso reduce las economías a nivel primitivo la cooperación tecnológica no debe contribuir a desigualdad sino a la reducción de esa desigualdad por ejemplo cuando construimos centrales nucleares en otros países nosotros creamos todo el sector no solamente instalaciones permitimos a otros países avanzar en su desarrollo tecnológico y también reducir la desigualdad y ecologización llevar su energética a nuevo nivel quiero subrayarlo la soberanía del desarrollo tecnológico no significa aislamiento sino presupone la cooperación basada en los principios de paridad de igualdad si la globalización global significa la imposición del modelo occidental la integración por otro lado contribuye al bien común el globalismo es dictadura pero integración es elaboración de una estrategia beneficiosa para todos en ese respecto Rusia cree que es importante crear espacios amplios basados en la cooperación con otros países y la infraestructura debe ser complementaria esos espacios amplios es la base del orden del mundo multipolar de esos diálogos nace la unidad verdadera de la humanidad la unidad más más valorada que la representada por los ideólogos occidentales eso no se construye tras las órdenes pero toma en cuenta los intereses de todos de cada comunidad y con ese principio puede desarrollarse el mundo multipolar y hay que pensar si las estructuras de la ONU y el Consejo de Seguridad puede representar la diversidad del mundo de América Latina de Asia de esas regiones en el futuro dependerá más de lo que se considera ahora les recuerdo que la civilización occidental no es la única en el espacio euroasiático es más la mayoría de la población se concentra en el oeste donde surgieron los focos de la civilización humana el valor de Eurasia ya sé que es un complejo con muchos recursos y posibilidades y cuanto más trabajamos para el aumento de potencial de Eurasia de creación de nueva cooperación más éxitos tendremos por ejemplo el crecimiento de autoridad de la cooperación de Shanghai en el marco de la iniciativa de la nueva ruta de la seda la realización de varios proyectos estoy seguro de que este es el inicio de nueva etapa en el desarrollo de Eurasia los proyectos de integración se complementan claro si se realizan por países vecinos en intereses propios y no son impuestos por agentes terceros para contribuir a la separación de los socios claro que Europa también podría ser uno de esos focos pero muchos líderes piensan que los europeos son mejores que los demás tras esta soberbia no ven que se han convertido en vasallos a menudo sin el derecho a expresar su opinión la caída de la URSA también destruyó el equilibrio de potencias occidente se proclamó ganador y también anunció el mundo unipalar donde podían existir solamente sus valores y ahora este periodo histórico de su dominio llega a su fin estamos en el umbral histórico y adelante hay una década más importante y peligrosa desde el fin de la segunda guerra mundial occidente no puede únicamente controlar al mundo pero con mucha desesperación tratan de hacerlo y en eso yace la mayor controversia que incluso es revolucionaria los élites no pueden y la gente común corriente no quiere vivir así eso generó una serie de conflictos que también representan amenaza para el mismo occidente resolver esas controversias es la tarea principal de este periodo el cambio del tiempo es un proceso inevitable el futuro se está formando ahora y necesitamos escuchar a todos y tomar en cuenta los puntos de vista de cada nación de cada pueblo de cada religión sin imponer valores unificados y solo si asumimos la responsabilidad por el desarrollo podemos componer esta sinfonía de la civilización humana y quiero concluir con las palabras de agradecimiento por escucharnos muchísimas gracias gracias